Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Mientras no nos vea nadie acá, vamos acá Ya Con solo una casita conseguir 300 de piedra Nunca he ido a esa casa 5, listo Ya, y lo hacemos así cabrón, este va a ser la fachada Y no hagan la fachada con madera, bueno Háganlo con cemento, y si no tienen cemento Empiezan a hacer el piso Se me acaba de discutir algo ¿Quién ocupa esa madera para hacer eso? Con madera, pendejolón Con madera Y un mato de cabrón, no hay tierra Ya, se me acaba de... Nery, ¿podía venir? Ya, empiezan a hacer el piso cabrón, hagan todas esas cosas Llego las paredes El piso de madera, ¿cierto? Si, el piso de madera, y las escaleras igual Saben como hacer las escaleras en rotonda, ¿cierto? Si, si En rotonda En caracol En caracol, perdón En caracol, perdón Y esto, si Y esto, si A ver si no hay cara Eh, ¿porque hicieron dos escaleras? Te vi ahí, no, bueno Una llama Ah, no, no, si, si, si Una llama Espera, eh, reconstruyela, reconstruyela, que la cague Pero espera, ¿como hacemos el piso ahora? Edu, edu, Juan Yo vay通o Edu, edu, vay通o la escalera Edu, edu, vay通o la escalera Ya Que tengo una escalera Ah espera, si ahí Y ahí la didan, perfecto Dale Edu edu pongan el piso y yo las paredes despues dale ya avisenme cuando les quede menos de 200 de material edu mirame vale espera espera ven a ayudarme ya estoy ayudando pendejo ah buena buena si si hace eso que que me caia por el agua oh por dios cuidado nery que no va a ser tontora dale y ahora el techo cabro esto aqui queda raro pero queda chulo esto ahi edu veni veni aca y decime si esto que va bien ah no espera espera la puerta igual edu si me siento que va bien cabra ayudan uuu esta en el buen ya en el buen ya me caio ah no espera ustedes no hagan esto ustedes no hagan esto edu hace eso si y yo hago lo de arriba osea lo de eso ya veo que me voy a caer ehm con su chispados pienso que estan destruyendo esto igual si parece muse jaja eeuu destruyeme la escalera cuando suba oye destruyeme la escalera cuando suba cuando suba pendejo me asustaron uuuu uuuu pedazo de casa uuuu uuuu pedazo de casa he unito ahale hagalen más guan esta muy cutre los bordes sin ventanas esto quedo perfecto como que le faltaria que falta guan Uh, cocha tumores, se me acaba de inventar algo, un garaje, un garaje ¿Y si esto va así? Voy para allá, ¿qué tal queda? Uy, qué buenísima la casa, weón Nerianlo rápido antes que nombramos Casi me caigo Dale, Nerian, cubre eso, dale, dale Háganle ventana abajo, cabrón, en el primer piso, Teddy, anda a hacer la ventana en el primer piso Y al segundo, hace la ventana, también Las que faltaron, a la izquierda falta una, a la derecha, perdón Dale, dale, dale Y Nerian, destruye el piso que pusiste, deja la pura escalera, hiciste un piso debajo de la escalera, destruyelo Dale, dale, dale Dale, ahí, dale Dale, 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 dale Mansión, mansión, mansión del Teddy Superman Mansión, suicida Mansión, suicida GG Un, soy exhibicionista Musica 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 ¡Gracias!